Buen día, me ha correspondido como vicerectora académica de la Tecnológica FITEC presentar una experiencia de internacionalización. Esta es una de los varios acercamientos que ha tenido la Tecnológica FITEC en varios países del mundo, como España, Cuba, México, Perú. Bien, hoy me ha correspondido presentarles la experiencia en Perú ocurrida en el 2016, en el octavo Congreso Internacional de Juventudes Científicas ocurrido en Lima, Perú, entre el 15 y el 19 de noviembre del 2016. Fue una experiencia muy interesante por aquella connotación de juventudes científicas, la cual buscaba promover en los estudiantes el espíritu de investigación, que es lo que nos toca a todas las instituciones de educación superior promover en la educación en general, promover en todos los niños y jóvenes estudiantes. El evento reunió aproximadamente mil jóvenes, unos 72 expositores y 30 invitados, niños invitados y jóvenes invitados de otros países, entre ellos los colombianos, que participaron enviados por la Tecnológica FITEC y que presentaron una serie de experiencias de investigación tratadas en un gran proyecto que trabajamos aquí en la Tecnológica FITEC, como lo fue el proyecto Fractus. Los temas tratados fueron de responsabilidad social, medio ambiente, salud, ética en la investigación, desarrollo sostenible, liderazgo científico y tecnologías limpias. Pero teníamos un gran reto y era premiar a los jóvenes que trabajaron en el proyecto que se hizo en Santander con 82 municipios, aproximadamente 240 instituciones educativas, 500 profesores y unos 5 mil estudiantes participaron en todo esto. Para llegar, después de una serie de ferias regionales, departamental y nacional, llegar a elegir a los 12 mejores estudiantes que en sus presentaciones de investigación tuvieran el primer puesto, ellos eran los que serían llevados a este gran Congreso Mundial de Juventudes Científicas. En el evento se pudo colocar el stand de cada uno de estos grupos de niños ganadores en Colombia, un stand en el que le mostraban cómo hicieron su proceso investigación. En segundo lugar, la participación en mesas redondas, en paneles, en conversatorios y el conocimiento de grandes científicos que asistieron a este evento. Yo tuve la fortuna también de estar con ellos y acompañarlos. La siguiente fotografía van a dar cuenta de esos, de unos momentos, de unos momentos, imposible mostrar todos los momentos de este gran encuentro en Perú, pero algunos de ellos nos van a mostrar. Vamos a mirar entonces las fotografías. podemos encontrar que los diferentes momentos, el stand en que muestran aquí los estudiantes llenos de felicidad, pudieron mostrar a toda la comunidad, quienes respondieron a ver el stand de los colombianos con gran entusiasmo y gran interés. Ellos preguntaban, los niños y los jóvenes explicaban, en fin, se vivieron momentos de grata experiencia. Aquí se muestra cómo la forma como presentaron el espacio asignado para los niños de la tecnológica FITEC de Santander y de Colombia, cómo llenos de alegría y gran motivación han expuesto en este gran stand sus proyectos ante la comunidad, quienes respondieron a esa visita haciendo muchas preguntas. Le llama la atención su sombrero, le llama la atención los diferentes carteles y, por supuesto, los productos que han tenido como reconocimiento la investigación efectuada. En esta fotografía de las muchas que tomé, mostramos cómo un científico está haciendo una explicación para los estudiantes, los profesores y, en general, todos los asistentes. Dos fotografías aquí que nos muestran cómo estudiantes de la provincia comunera y los estudiantes de la provincia de García Rovira, estos chiquitines que están aquí a la derecha, posaron para las cámaras y están viendo cómo los demás admiran su presentación. Aquí notamos cómo hay jóvenes de 15 años, de 14, pero también hay niños de 9, 10 años que tuvieron esa gran experiencia de estar viajando hacia Perú a mostrar el fruto de un gran esfuerzo realizado durante dos años que duró el gran proyecto de IEP. Aquí, bueno, una de las fotografías tomadas por ahí en algún lugar donde se juega con recuadros y nos creímos conveniente ese recuerdo de Perú. Bueno, algo que me llamó la atención es que saliendo de la ciudad de Lima, mira el hermoso puente y un mar al frente que encontramos ya yendo para el aeropuerto el día de la salida. Pero quería connotar o hacer mucho énfasis en una grata o en un grato encuentro que tuvimos en el Congreso y es encontrarnos con la doctora Adriana Ocampo. Ella está catalogada como una de las 50 mejores científicas del mundo. Y adivine de dónde es, colombiana, de Barranquilla y trabaja en la NASA. Entonces, poder encontrar a la doctora Adriana y ver la alegría de ella al encontrar a estos chicos y jóvenes colombianos, solamente quienes lo vivimos podemos notar esa gran alegría. Ella en este momento, y lleva desde niña, soñó con estar, con ser astronauta, pero después al observar nos contaba tanto las estrellas, dijo que quería más bien conocer a los planetas. Y ha sido asignada en la NASA para un gran proyecto que busca descifrar el origen de la vida en la Tierra. En este momento, ella creo que ya tendrá, después de dos años, debe estar incursionando en ese gran proyecto hacia Júpiter, que ella ha venido desarrollando también. En esta fotografía la vemos cómo se acercó a los niños y les entregó unos prendedores que dicen NASA y cuida tus sueños, se llama. Y, por supuesto, estoy segura que esta experiencia para los jóvenes y niños ha sido de gran riqueza y ejemplo para muchos otros. Bueno, a partir de este momento les quiero mostrar otras fotografías para que conozcan un poquitico más en donde estuvimos, en un gran parque, se llama el Parque del Agua, en donde disfrutamos de un gran colorido. Aquí fuimos a una isla, la isla de los leones marinos. Emocionante por ver tantos leones, pero un espacio muy especial para ellos. El Parque del Agua, momentos de la exposición de unas niñas de Vélez y de unos niños del Carare. También todos hicieron sus exposiciones y aquí ya, como en el último día despidiéndonos de Lima y de la gran experiencia que hemos tenido nosotros en este gran momento de internacionalización. Espero, entonces, que les haya gustado este compartir y que hagan sus comentarios. Debajo del video aparece la línea de hacer comentario. Les agradezco mucho, entonces, su atención y ojalá todos quienes me están escuchando tengan la oportunidad siempre de poder salir. Se nos abre el mundo, se nos abren los ojos ante ese portafolio exquisito que nos presenta la vida también en Colombia, pero también en otras partes del mundo. Muchas gracias y gracias.